¡Wooow! ¡Bendiciones! Esto es preocupante Me preguntaba qué tal impactó la presentación de 2023 La presentación de la forma final Cuánta gente hay jugando actualmente la temporada de la bruja La cual hay gente, incluyendo Forbes Paul Tassi de Forbes Que la está llamando posiblemente la mejor temporada en la historia de Destiny O sea, personalmente No es tanto de mi agrado Es decir, no está nada mal Hay algunas cosas nuevas que... No creo que sea la mejor Para mí, temporada de la opulencia Con su incursión, con su casa de las fieras Con sus recompensas, todo por 10 pavos Sí, me pareció bien Pero no estamos aquí para hablar de eso Sino de cifras Las cifras, los números Los números no mienten ¿Los números, Mason? Para empezar, aquí tenéis el último mes Vale, estos Steam Charts Vale, y esto es bastante revelador Muy sorprendente en mi opinión He flipado No me esperaba nada parecido a esto Nada parecido a esto Entonces, aquí podéis ver el día del... De hecho, sí, del lanzamiento De Destiny 2, la temporada de la bruja Y también de la presentación Fue todo el mismo día Vale, así que el 22 Ahí estamos viendo la presentación Y pau, entramos al juego 126.000 Parece que es uno de los picks Por lo que puede alcanzar un algo más Vale, sin problema Tened en cuenta que esto es Steam también Vale, pero generalizando Podéis haceros una idea pues del impacto En general Entonces, ahí se lanza la temporada Y luego ya pues ahí irá viendo Vale, probablemente termine bajando Como es de esperar Luego, si tiramos 3 meses atrás De hecho, mejor dicho 6 Veis qué ha pasado aquí Qué es esto O sea, esto básicamente Es temporada de las profundidades Y esto Es temporada de la bruja Después de la presentación Ahora, para que veáis El impacto que debería haber tenido O el que tuvo el año pasado Mejor dicho Si nos vamos a todo el tiempo Esto es la reina bruja Que como veis Alcanzó un pico de 289.000 Vale, si lo comparamos con Lightfall La reina bruja fue peor Y sí, sorprendente Pero en términos de números Y básicamente porque la gente Esperaba que Lightfall Fuera un buen DLC En términos de Sabes, 10 años Esperando respuestas y demás Pero en cualquier caso Sí, fue bien Y se mantuvo bien Vale, fijaos en esto Esto no ocurrió con la reina bruja Se mantuvo bastante bien Y luego lanzó un temporada De las profundidades Volvió a alzarse Y qué ha pasado aquí Aquí cae Ahora, comparándolo con la reina bruja Es reina bruja Luego la temporada De los atormentados Puede ser Que estuvo bastante bien Y temporada de los tesoros Probablemente una de las peores temporadas En la historia Fijaos en eso Superó a temporada de los atormentados Básicamente porque hubo una buena presentación Nos presentaron el tema de Lightfall Y demás Nos hypeamos La gente volvió al juego ¿Sabes? Sí O sea, esto O sea, básicamente lo que quiero decir Es que la temporada de la bruja Tendría que haber ido mejor Que temporada de las profundidades No peor Esto es grave Esto es preocupante En mi opinión Ahora De todo O sea, todo depende de Bungie Y de hecho Supongo que Bungie De hecho será bastante consciente De este gráfico también De estas cifras No solo en Steam Sino en el resto de plataformas Pero Fijaos en eso O sea, básicamente Esto es lo mismo Por ejemplo Esto es cuando se lanzó Más allá de la luz La temporada Y luego la siguiente temporada Después de la presentación Más gente Más gente Que en la segunda temporada ¿Sabes? Porque hypearon con la reina bruja No ha pasado lo mismo este año Esta presentación No ha causado el mismo impacto Ahora Personalmente Creo que se están guardando La nueva subclase Entre otras cosas Que posiblemente Hagan que la gente se hype ¿Vale? No hablaron tampoco Del 10 aniversario de Destiny Y tampoco hablaron De la próxima saga Al detalle Y mucho De lo que pueden hablar Para hypear a la gente Traerla de vuelta Pero ¡Wow! Es realmente impresionante Mirar este gráfico Y ver lo que ha ocurrido ¿Sabes? Teniendo en cuenta Que Lightfall Fue mejor que la reina bruja Temporada de las profundidades Fue Sí Fue mejor que temporada De los atormentados Y sin embargo Después de la presentación Temporada de la bruja Ha ido incluso peor Que la segunda Sí Nada más que añadir Por ahora Continuaré monitoreando Estos datos ¿Vale? Os mantendré informados Si hay cualquier Variación importante Y como no Os mantendré Al tanto de las noticias Pero ¡Wow! O sea No sé qué os parecerá a vosotros Decídmelo en los comentarios ¿Sabes? Como os digo Es probable que nos hypeen De vuelta Y que termine Cambiando la cosa Es decir Que esta vez A diferencia de otras Se hayan guardado Noticias Revelaciones y demás Pero ¡Wow! Para mí ha sido impresionante ¿Sabes? Los gráficos me impresionan Decídme qué os parecen Abajo en los comentarios Bendiciones Buen día Mejor semana Dele a tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro si vais a verlo Y de verlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! Adiós